La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo Muy buenos días a todos los que nos escuchan por Radio Universidad de la Serena y también, por qué no decirlo, muy buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos están escuchando por las distintas plataformas digitales donde esta interesantísima entrevista va a estar alojada para su posterior escucha Mi nombre es José Luis Nilo Realmente, mis disculpas por la voz pero la agradable voz de Marcela Gatica no nos va a estar acompañando las próximas semanas Ella va a estar afuera un par de días, un par de capítulos y me pidieron reemplazarla para darle continuidad a este muy interesante proyecto de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena Soy astrónomo, pertenezco al Departamento de Astronomía de la Universidad Los voy a acompañar en un trayecto de por lo menos dos o tres semanas para continuar hablando de ciencia y mostrarle a todos el trabajo que se está haciendo en nuestra ciudad, en nuestra región y también en el país respecto a lo que es investigación científica y trabajo aplicado de la ciencia en la sociedad La entrevista de hoy es interesantísima Los pergaminos de quien nos acompaña hoy día Hablan por sí solos Ella es integrante del Departamento de Matemáticas del Colegio Leonardo da Vinci allá en Vicuña Es integrante de la Oficina de Educación de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y hace muy poquito Maritza también te premiaron, ¿cierto? Con el premio Padre Pichetti Estoy hablando de la profesora Maritza Arias que nos acompaña el día de hoy profesora de Vicuña y una verdadera transformadora del pensamiento científico de los niños de nuestro querido Valle de Elqui, Maritza Muchísimas gracias por estar acá con nosotros Muchas gracias a ti José Luis por invitarme también a Marcela porque ella fue la que hizo el primer contacto conmigo creo que fue en febrero por ahí en un campamento genial en el que estuvimos online también por supuesto de Explora, Coquimbo campamento para profesores de ciencias ahí tuvimos el gusto de conocernos así que nada, gracias por la invitación y espero poder sintetizar muchas cosas que quiero decir hoy sobre la ciencia y la astronomía Sí, vamos directo porque de verdad que el trabajo que están haciendo es de verdad de primer nivel tremendamente importante para el desarrollo de nuestros niños así que eso lo primero que te quería preguntar Maritza es ¿cómo va este paso de vida pre-COVID a post-COVID y cómo ustedes han podido adaptarse para continuar entregando tanto conocimiento a los niños? Mira, yo creo que los profes tenemos una característica que nos distingue y es que todos los profes que yo conozco fácilmente nos adaptamos a los cambios porque a pesar de lo que se ve que a veces uno escucha declaraciones por ahí de ciertos profes o agrupaciones que dicen no casi a todo yo te aseguro que la práctica es muy distinta de lo que se ve y lo que se muestra por los medios en el caso de al menos el colegio donde yo trabajo acá en Vicuña somos muchos profesores muchos, muchos y nos adaptamos de una manera tan rápida que a mí me asustó al principio porque claro, cuando se vino todo el cambio de lo presencial a lo digital evaluamos internamente todo oh, ¿ahora qué hago? no sabíamos ni qué hacer porque las primeras semanas de hecho había tanta incertidumbre que no estábamos haciendo nada estaba cada uno en su casa esperando instrucciones desde el colegio y empezamos a hacer clases online cada uno tomando la plataforma que quiso y yo no sabía usar Zoom por ejemplo y ahora lo sé usar pero así full bien me manejo con muchas otras herramientas que no sabía ni que existían en realidad o sea me di cuenta que se puede enseñar de manera virtual y que hay tal vez hasta más posibilidades de poder mejorar los métodos las metodologías y los procedimientos que uno usa porque en la presencialidad estamos acostumbrados al sistema de la pizarra muchas veces o del data presentación en un powerpoint pero digitalmente hay muchísimo que usar y hay mucho que entregar porque yo por ejemplo trabajo con una pizarra digital que es una de las herramientas de Google entonces antes usaba esta pizarra que está atrás mío yo la usaba al principio y me movía para todos lados y los niños me decían profe no se escucha bien porque donde me alejaba del computador no podía estar con audífonos y los niños me decían profe no se escucha entonces encontré una plataforma en realidad es una herramienta de Google y yo puedo hacer toda la ejercitación ahí y les puedo mostrar a los niños y tienen muchas más características a las que les puedo sacar partido fíjate que el año pasado me invitaron a la cumbre de la red de ciencias a exponer sobre esto mismo como yo había cambiado mi manera de enseñar desde lo presencial hasta lo digital y sacándole provecho a las herramientas que uno habitualmente o no conocía o las usaba muy poco yo mostré tres por lo menos Cajut para hacer evaluaciones KeoGebra para graficar y habían tantos profes en la cumbre conectados de manera online que empezaron a mandarme muchos mensajes para que les mandara más información o para que les contara un poquitito a modo como más detallado mi experiencia porque igual en la cumbre tuvimos 15 minutos para exponer es un desafío súper grande pero sí creo que soy una mejor profesora ahora con todo lo que he aprendido que ha sido circunstancial porque nadie esperó que esto ocurriera y creo que así como yo hay muchos más que pueden decir lo mismo Oye Maritza entonces te saco un poco desde tu experticia en el área de la ciencia y la astronomía y te hago una pregunta a la Maritza profesora ¿tú crees que eventualmente cuando esto termine y empieza esta nueva normalidad algunos expertos hablan que todavía falta tiempo un par de años incluso ¿tú crees que se rescaten y continúen usándose todas estas herramientas que le ha tocado aprender a usar a ti y a todos tus colegas? Mira de pronto al principio con el entusiasmo yo pensé que sí de hecho recuerdo una frase de mi directora que dijo nunca más vamos a volver a ser los mismos profesores de antes ese profesor antiguo ya murió está sepultado ahora somos profesores de la era digital no sé nosotros veíamos a nuestros estudiantes usando toda esta cosa computacional consolas de videojuegos yo igual tengo un hijo adolescente entonces tan bien que se maneja en realidad no era tan difícil ahora que me di cuenta que uno igual lo puede hacer pero sabes no sé volvimos a presencial como un mes el año pasado con unos poquitos niños y niñas que estaban como rezagados y que necesitaban un reforzamiento al final pero fíjate que me quedé con una sensación así como de que estando en el colegio uno como que vuelve a tomar sus métodos anteriores la prueba de diagnóstico la planificamos en papel cuando en realidad desde la casa usamos Cajut usamos Google Forms entonces como que me evaluó a mí mismo igual y dije no pues en realidad si hemos hemos logrado tener estos aprendizajes e incorporar estas herramientas digitales nuevas que a los niños les fascinan porque yo recuerdo a los niños y niñas del segundo medio de un curso así como bien especial que yo tuve hace como dos o tres años que les encantaba cuando llegaba el momento en que les decíamos ya saquen el celular porque vamos a hacer una prueba porque Cajut estaban felices entonces se notaba como esa el entusiasmo que tenían por ocupar las herramientas digitales más allá del papel tengo algunas dudas con respecto a eso creo que podríamos retroceder un poquito cuando volvamos pero yo creo que igual porque en el colegio no hemos usado todo esto va a ser igual una experiencia nueva lo hemos usado desde la casa desde la casa claro y ahí es donde está la diferencia porque en la casa uno se mueve de manera distinta en el colegio se siente como más agobiado yo hablo desde mi experiencia porque uno vuelve al colegio y se sienta en su escritor y yo empiezo a trabajar en el computador a generar ideas ahí pero casi todo se nos ocurre en el papel en realidad pero si yo de todas maneras mira de todas maneras apuesto porque hay un antes y un después y de la perspectiva fuera de lo profesional para ti como persona para ti como persona fue muy agobiante fue ¿cómo fue la experiencia de pasar precisamente a todas estas herramientas digitales te tomó más tiempo pasaste por no sé tú como persona más allá de lo de la maritza profesional sí fue agobiante porque yo la plataforma Zoom no la conocía desde antes había usado la plataforma Meet para las reuniones porque como estoy en hartos proyectos de astronomía hace muchos años de divulgación y claro ahí vamos un poquitito más adelante que en el colegio siempre usando herramientas no sé yo estoy en una agrupación de profes que es como latinoamericana y desde el 2013 que yo ingresé teníamos reuniones por Meet pareciera que eso antes uno cuando empezó la pandemia parecía que eso recién se estaba inventando para nosotros los adultos por lo menos pero pero en mi caso yo llevaba muchos años teniendo reuniones virtuales por Meet y me decían oye Zoom es mucho mejor tiene estas características estas ventajas pero que es Zoom y sí sentí yo sentí el agobio al principio porque porque escuchaba los nombres de las herramientas digitales y me decía iré a ser capaz de poder aprenderlas a usar bien y en un corto periodo de tiempo ya que teníamos como que adaptarnos prácticamente de una semana para otra pero ese agobio fue bajando fue disminuyendo notablemente cuando fuimos como se dice metiéndole mano a las herramientas porque tú te das cuenta al final que son súper intuitivas y si los niños y niñas desde muy pequeñitos pueden usar toda esta cosa de lo digital entonces ¿por qué nosotros los adultos no vamos a poder? Claro la recepción de los niños aparte y de las niñas también tiene que haber sido o sea estaba ayudando o empezando a enseñar en el mundo que para ellos es completamente exacto exacto y eso lo hacía mucho más amigable porque fíjate que yo al principio transmitía mis clases de matemática por Instagram ¿y por qué? porque bueno como acá en el valle la mayoría de las familias están dentro de lo que se considera como vulnerabilidad mi colegio tiene un 70% de vulnerabilidad entonces un índice alto y que tuvieran acceso a un computador cada uno en su casa y a una buena buena red de internet era un poco complicado imaginarse de que eso podía ser tan así de buenas a primeras todos van a estar conectados y me di cuenta que transmitir por Instagram era fácil dura una hora incluso tenía entendido que ciertas compañías de telecomunicaciones liberan las redes sociales para o al menos eso hicieron el año anterior ¿verdad? claro no les consumían a los niños y niñas no les consumían sus datos móviles por ejemplo estar una hora en Instagram y fíjate que en el departamento de matemática que yo lidero acá en mi colegio creamos una cuenta de Instagram y la empezamos a usar para transmitir las clases y así la clase queda grabada la pueden ver cien veces si quieren volver a repasar detalles las clases de matemática era complicado al principio pero mira ahora tenemos algunos profesores que siguen transmitiendo por Instagram hasta el día de hoy no han parado y para los niños y niñas fue genial estar en Instagram porque ellos acostumbrados a esa red social a subir sus selfies sus cosas ahí y después ver al profe transmitiendo igual lo hacía un poco más amigable para ellos fue fácil en realidad tuvimos todo el apoyo de los alumnos y alumnas como yo trabajo con enseñanza media se manejan harto oye súper interesante cómo nos tuvimos que mover y cómo ustedes se tuvieron que mover tan rápido de una época pre-COVID a la post-COVID pero también de una cierta etapa análoga a una digital para seguir y continuar llevando la educación a los niños se pasaron de verdad que es muy fuerte el testimonio de primera mano más encima Mari ¿te parece un pequeño corte musical? vamos a dejar a todos a todos que nos escuchan con un tema que tú mismo elegiste y de vuelta te parece que conversemos respecto al trabajo que están haciendo en astronomía allá en el valle ¿ok? sí súper vamos al corte entonces te prefiero fuera de tu amor inalcanzable yo te prefiero irreversible casi indotable tus ropas caen lentamente soy un espía un espectador y el ventilador tú te desgarrándote sé que te excita pensar hasta donde llegaré es difícil de creer creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi canciana americana es un encontrero agradable el instante previo es como un desgaste una necesidad más que un deseo estamos al borde de la cornisa casi a punto de caer no sientes miedo sigues sonriendo sé que te excita pensar hasta donde llegaré difícil de creer creo que nunca lo podré saber solo así yo te veré a través de mi canciana americana ón díaz díaz ¡Gracias! 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 Volvemos, buen tema elegiste a todo esto, Maritza Arias, profesora del Colegio Leonardo da Vinci de ahí de Vicuña, y ahora te quería seguir sacando, exprimiendo información en los pocos minutos que nos quedan, acá en nuestro programa de la Tierra al Universo, de la Facultad de Ciencia de la Universidad La Serena. Cuéntanos del trabajo que están haciendo en astronomía en el último tiempo, en la época pre-COVID, y cuéntanos también cómo también se adaptaron para esto. Ya mira, esa para mí es una pregunta muy amplia, porque voy a comenzar respondiéndote en base a lo que se hace acá, de manera local, porque acá en el Valle de Elqui, nosotros, bueno, se hace acto trabajo en divulgación de astronomía, y también se trata de abarcar un poco la parte educativa, porque nos autodenominamos la capital mundial de la astronomía, y bueno, y me llamaron por teléfono de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, para ofrecerme trabajar en forma colaborativa, porque se habían enterado de este primer campamento que nosotros habíamos hecho acá. La Corporación de Turismo de Vicuña tenía un proyecto que era convertir a Vicuña en la capital mundial de la astronomía, pero no como un eslogan, sino en lo práctico, exactamente. Primero, se trabajó por sacar un decreto donde el documento, bueno, se hizo una investigación de por qué Vicuña se merecía tener ese título apoyado de astrónomos, investigadores, los observatorios de acá de la zona, estudios profundos sobre la calidad de los cielos, etc. Así que se logró, empezamos el 2016. A mí me dijeron, mira, tenemos este proyecto, queremos convertirnos en la capital mundial de la astronomía, pero de manera casi así, legal. Claro, me encantó porque yo vivía en Concepción antes, José Luis, y allá yo tenía clubes de astronomía que yo misma creaba, y nos costaba tanto, ocho veces de lluvia, no sabía cómo hacerlo, porque trataba de buscar lugares para salir a observar, porque los clubes eran así, de aficionados, de estudiantes, chiquillos a los que les gustaba la astronomía, y era difícil. Entonces yo empecé a planear en mi mente la posibilidad de trasladarme a un lugar donde sí pudiera hacer lo que tanto me gusta, que es la astronomía a nivel observacional, con telescopio de aficionado, pero siempre buscando la manera de poder enseñar, enseñar, enseñar. ¿Usted quiere unir a mi club? Yo te puedo enseñar muchas cosas, así como con ese objetivo. Y bueno, acá me llamaron. En la práctica llevar herramientas que la naturaleza entregaba y transformarla en herramientas, podríamos llamarlo productivas también, de cierta manera, Sí, claro, 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 porque mira, a mí me pasó cuando yo me vine a vivir acá al principio, me llamó la atención eso de que la gente no manejara ciertos temas que yo juraba, que todo el mundo sabía, porque decía, allá en el norte se respira astronomía, estrella, los cielos limpios, noches despejadas, muchas al año, más de 300, porque ya tenía todo eso estudiado y leído, y cuando llegué acá me di cuenta que no, en el colegio donde yo trabajo no existía el taller ni la academia de astronomía, y nunca había existido. Entonces cuando vine a la entrevista igual yo dije, guau, cómo no van a tener astronomía. Entonces desde que llegué el primer día presenté un proyectito y hoy sí que tenemos una linda academia de astronomía, incluso tenemos astronomía en el plan de estudio normal, digamos, astronomía es una asignatura electiva. Es parte del régimen de estudio del colegio, en particular. Exacto, es una asignatura electiva, taller, asignatura electiva para primero y segundo medio. Entonces los niños y niñas pueden escoger entre computación, inglés y astronomía, y hay un cupo de 15 máximo y siempre lo tenemos al tope porque hay mucho interés. Los niños y las niñas, posterior al eclipse, ¿fueron más conscientes de su entorno? ¿Fueran más conscientes de la importancia de los cielos? ¿O vieran en la ciencia algo distinto a lo que habían visto antes? Sí, fíjate, yo te digo que sí, porque lo observé, yo lo viví con mis propios estudiantes, como en el colegio donde yo trabajo acá en Vicuña, en el Colegio Leonardo da Vinci, hay muchos, hay una población grande de estudiantes, niños y niñas desde prekínder hasta cuarto medio. Yo hago Academia de Astronomía para enseñanza media, pero me di cuenta, mira, habían tantas actividades fuera del colegio que yo sacaba mucho a los niños a actividades fuera del colegio. Ellos conocieron a grandes astrónomos, les hicieron preguntas, y fueron tomando conciencia, tal como dices tú, de la ciencia en general, de la ciencia. Porque una frase que yo repito mucho, les digo a los chiquillos, la ciencia es como la parte en que a mí me gustaría que todos fueran científicos, porque hay tantas preguntas fundamentales que pueden estar ahí esperando ser respondidas, pero para que se respondan tiene que haber una investigación, una toma de datos, un análisis, un proceso que puede ser largo, y ahí se necesitan esas personas que estén motivadas con la ciencia para entrar a este mundo científico y dedicarse. Y me di cuenta que se logró porque fíjate que un poquito menos de un mes antes del eclipse hicimos en mi colegio, con el apoyo total del equipo directivo, una feria científica que se llamaba Esperando el Eclipse, el 20 de junio. Y todos los niveles de prekínder a cuarto medio, y en todas las asignaturas, todas las que te imagines, tecnología, lenguaje, inglés, artes, hicieron trabajos vinculados con astronomía. O sea, hicimos un trabajo colaborativo tan grande que no quedó, te aseguro, nadie, pero nadie que no haya tomado conciencia de la importancia no solo de la astronomía, sino de la ciencia en general, digamos en la vida misma y todo lo que significa para nosotros las personas poder contar con estas respuestas y los resultados que las investigaciones científicas arrojan porque nuestra vida sería muy primitiva, les digo yo, esas son mis frases, si no fuera por la ciencia, si es que sí, ahora empezamos a hacer análisis de calidad de los cielos, un poquitito ahí dedicándonos a la cosa de la contaminación lumínica y qué pena más grande que haya venido la pandemia. Mira, eso te iba a preguntar precisamente en los últimos minutos que nos quedan de la entrevista, ¿cómo ustedes también piensan continuar o cómo se están planificando para este futuro post-COVID que es totalmente incierto, por lo demás nadie sabe cuándo va a ser, cuándo vamos a volver, cómo va a ser esta nueva normalidad? Pero la pregunta es, ¿cómo ustedes se están preparando para esa futura nueva vida con todas estas herramientas que han aprendido, con toda la importancia de la astronomía y también con toda la importancia de los cielos, con toda la importancia de cuidar los cielos? Al menos el tema de prevención de la contaminación lumínica y protección de los cielos oscuros acá es un tema que a mí me encanta. Creo que de todos los temas vinculados con astronomía es mi tema favorito y lo he trabajado harto últimamente online porque yo, como te contaba al principio, cuando, como en el 2016 comenzó esto de que Vicuña fuera la capital mundial de la astronomía y empezamos a hacer muchas cosas y aprovechamos el eclipse aún más para poder desarrollar esta idea, yo di charlas acá en la plaza de Vicuña en la noche, hacíamos apagones y era espectacular, mostrando incluso y mismo el cielo con algunos telescopios y dando charlas para toda la gente que estuviera ahí en el momento con esto de tomar conciencia porque de lo importante que es cuidar cuidar nuestros cielos y prevenir la contaminación lumínica desde todos los puntos de vista que nos afecta Lo delicado es el medio en que estamos, que hay que cuidarlo bien Desde que estamos en pandemia hemos hecho muchas charlas online de hecho, antes de que se diera el eclipse del año pasado en el sur hicimos un seminario para la región de la Araucanía desde acá, desde Vicuña, donde nosotros a través de muchas exposiciones charlas y talleres enseñamos cómo fue, o sea más bien compartimos cómo fue nuestra experiencia, cuál es el provecho que le sacamos a mí me hubiese encantado que allá le sacaran el mismo provecho que le sacamos acá de la oportunidad de enseñar astronomía porque se venía el eclipse para mí era espectacular, yo me sentía como pez en el agua me decían, uy se viene el eclipse Maritza, mira te necesitamos aquí que hagas esta clase, que enseñes esto, me encantaba y me di cuenta de que allá en el sur no fue tan así Mira, yo creo que hay muchas cosas de astronomía ahora educativa y divulgativa de las que yo hago acá que se han suspendido, muchísimas, muchísimas pero hemos tratado de irnos adaptando igual como adaptamos en el colegio que hablábamos hace un rato atrás, nos hemos ido adaptando al menos acá en esta partilla de actividades que todos los años tenemos nos hemos ido adaptando poco a poco también a la virtualidad y ha habido una muy buena recepción también por parte de la gente, de ver los seminarios online, estar en las charlas, asistir hasta taller de cohetes, hemos hecho online, antes dábamos charlas para la gente de acá y ahora gracias a la pandemia dábamos charlas para todo el mundo literalmente y esa es la ventaja Es linda ese pensamiento, buscar lo positivo entre tanta cosa negativa que nos ha tocado vivir, oye Maritza ya se nos pasó la hora en serio, no nos dimos ni cuenta y ya se nos pasó la hora pero obviamente esta no es la última vez que te vamos a molestar vamos a seguir la conversación más adelante en otro capítulo de nuestro programa ¿te parece? Sí, porque nos quedaron muchas cosas que contar, por ejemplo el tema de las redes de profesores de astronomía, donde se están haciendo hartas actividades, ojalá que tengamos la posibilidad en el futuro próximo de poder hablar un poquitito de eso también, para motivar a los profes que quieren aprender astronomía para hacer academia o simplemente por la astronomía que está en el currículum, que cada día es más y necesitamos ser expertos nosotros los profes para poder enseñar a nuestros niños y niñas Totalmente, sí o sí lo vamos a hacer sepan, gracias a la gente que nos está escuchando que no es la última vez que van a escuchar a Maritza en nuestro programa Mari, de verdad pero infinitas gracias por estar con nosotros Gracias a ti José Luis por la oportunidad de poder hablar un poquito de mi trabajo Y a toda la gente que nos está escuchando recuerden que este programa queda reservado queda guardado ahí en las plataformas digitales de la Universidad de La Serena pueden encontrarlo en YouTube pueden encontrarlo en Instagram buscando con el hashtag arroba ciencia ULS A todos los que nos escuchan a todos los que nos escuchan muchísimas gracias por estar con nosotros Mi nombre es José Luis Nilo soy del Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena y nos vemos el próximo capítulo La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y como su trabajo puede mejorar nuestro día a día En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia la investigación y la vinculación con el medio Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena de la Universidad de La Serena Gracias.